Venga, va. Y, bueno, ya sabes lo que dicen. Si Amsterdam no te mata, te hará más fuerte. Eso. ¡Se lo ha inventado, fijo! ¡Se lo ha inventado! Si Amsterdam no te mata, te hará más fuerte. Ojo, Amsterdam desbloqueado. 4 para 4, eh. Amsterdam 4 para 4, tú. ¿Vale? Ha llegado su destino. Aquí no hay nada. Ojo. Ojo. ¿A que baja y le tiene una pipa? Tiene una pipa, fijo. Tiene pipa, fijo, loco. Y le baja y le sube la presión. ¡Uh! Pelea contra el japo. ¡No puede ser! ¡Sí! ¡Eh! ¡Es a ti! ¡Ojo! ¿A que es el compañero, tú? ¡Uf! Me ha asustado, eh. Nos dijo que hay una pista por aquí. Sí, sí, la llaman... ¿Cómo era? Me ha asustado, eh. ¿No será la caldera? Sí, 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 sí. ¿La conoces? La caldera. Pues claro, voy para allá. Pero no deberíais ir. Es un sitio chongo. ¡Uh! ¿Dónde me han metido, loco? ¿Nos ves asustados? Eso. ¿Sí? Vale. Pues aparcada ahí y ya veremos. ¡Uh! ¡Vama! ¡Ojo! ¡Oh, no! ¡Lol! ¡Lo ha destrozado! ¡Oh, mamá! ¡Lol! ¿Qué tal? Hemos partido. ¿En serio? Sí. Ya ves. ¿Contra quién? Quédate y lo verás. ¡Uf! Bueno. ¿Qué me decís? ¿Queréis probar? Dadnos un partido. Por favor. Cuatro contra cuatro, portero o jugador. Quien gane, sigue. No podéis presentaros sin más. Nadie sabe quiénes sois. ¡Eh! J10, os toca. ¡Oh! ¡Bienvenidos a Amsterdam, bro! ¿De quiénes somos? Eso parece. Eso parece. ¿Los conocen tú? La caldera. No eres nadie hasta que lo demuestres. ¡Oh! El padrino se ha metido de invitados. El récord son cinco victorias. Buena suerte. ¿Quieren que gane cinco putos partidos en modo profesional? ¡Oh! ¿Cinco putas victorias? Claro, si el récord es tan... ¡Oh, mamá! Estamos jodidos. Chavales, estamos jodidos. ¿Cinco putas victorias? O sea, cinco para empatar. Jum, 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 jum. Es un 4 para 4. ¡Oh, my God! Tío, ¿cómo hacemos esto? ¡Hostia, por favor, Astil! ¿Cómo hacemos esto? Superar el récord no son cinco, sino seis. Ya, ya, claro. Superar el récord, te digo. ¡Oh, my God! Es imposible, loco. Que no, que no. Que se puede. Hacedme caso. ¿Confiáis en mí o no? Si confiáis en mí, se puede. Si no, no. Si no confiáis en mí, no se puede. Hay que ganar estos partidos. Son cinco partidos. Venga, va. ¡Bum! Que se puede, que se puede. Hacedme caso. Hacedme caso. Podemos ganarlo, tío. Hacedme caso. Es complicado, pero no significa que no se pueda ganar. Tú, 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 tú. Tranquilízate, eh. Espera, son los mismos que los míos, ¿no? ¡Uf! Ahí va. Se puede ganar, que se puede ganar. Vamos a ganar, chicos. Hacedme caso, hácedme caso. Sin complicaciones, mírame. Y no mira a nadie. ¿Vale? ¡Buena, vamos! Venga. Se puede ganar. Que se puede ganar, tío. Se puede ganar. Es complicado, sí. Pero poder se puede. Si defendemos bien, la clave está en la defensa. Vaya. Antes hablo, antes me marcan. Vaya. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Tranquilos. Vamos ganando. Pam, pam. ¡Ven! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! Venga, vamos. Rubia ya lo sabe. Mañana jugamos todos, va. Mañana jugamos. Hacedme caso. ¡Vada por el host, loco! Mañana jugamos, eh. Aviso. Tenga, tened el FIFA mañana, que mañana jugamos. ¿Vale? ¿Qué hace? ¿Dónde apunta ese? Buah, estoy jodido. Estoy jodido. ¡Oh! ¡Oh, mamá! ¡Vamos! ¡Jodid! Uno más, uno más. Y lo tenemos, eh. Primer partido win. ¿Vale? ¡Pimpa! ¡Vaya pasa, hermano! ¡Pimpa! ¡Uf! ¡Vamos, Japo! ¡Vamos, Japo! ¡Uf! ¡Qué buena! ¡Qué va! ¿Qué va a hacer ese? Ese ahí la ha liado, eh. Vale, hay que protejar bien. Si protejamos bien. Si protejamos bien, ya está. Está hecho. ¿Vale? ¡Japo! No me falles eso, eh. ¿Vale? ¡No! Venga, algún chute más. Va, que no hay nadie. ¡Vale, vale, 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 vale. Va, primer partido conseguido. A por el segundo. No podemos ceder, eh. No podemos ceder. No podemos ceder. Hay que ganar, chicos. Vale, ya soy 69, eh. Con la broma, mi personaje este está poniendo tocho, eh. Vamos a contar a nadie y seguimos. Venga. Venga, vamos, vamos, vamos. Volta, Figo. Segundo partido. La carta de saltar si es para todos los juegos o solo para el WoW. A ver, en este no hay modo de salto. Pero si quieres salto yo. Pero si fuera de la silla. ¡Let's go! Pero es que 20 segundos creo que es demasiado, eh. También te digo. Vale, va, va, va. No me puedo dejar de entrar ahora, eh. No puede ser, tío. Si es que se queda solo el desgraciado. ¡Va, va, va! Es que defienden que flipas, eh. Mira, mira cómo se encierran los cabrones. Tiene que haber algo para mirar. ¿Dónde va ese? Y me la pierde. Uf, me trolean, tú. Defendemos, defendemos. La clave está en defender, ves. Ahí. Pero he chutado por chutar, eh. ¿Vale? ¿Borro a uno? Oh, tú, tío, en serio. ¡Salve! Pero, o sea, no me deja cambiar. Que no me dejaba cambiar de personaje, tío. Vamos. Sí, tarda una hora. Tú, esto está mañado, yo creo. Te lo digo. Hacen lo que quieren. Y me la paras con el culo cuando le estoy haciendo un pase alto al otro lado. Uf. Uf. ¡Al antoñito, guapo! ¡Pero pásala bien! Que no es tan difícil. Tío, es imposible, loco. ¡Ala, Dora! Es que no tiene sentido, tío. No sé qué les pasa cuando juegan así. En plan... Súper raro. Se quedan como amuermados. Mira, y tardada un siglo en chutar, tú. ¡Vamos! ¡Joder! Vale, vale, vale. ¡Sí! ¡Vamos! Defendemos, defendemos. La defensa es la clave de este. De este modo, la defensa es la puta clave, tío. Si defiende bien, está todo winete, tío. ¿Vale? Solo hay que defender bien. No hay que hacer nada más. Bueno, mira. Ya se ponen nerviosos. ¿Vale? Bueno, ahí ya la hemos liado. Menos mal. Pero que no la ves ahí, inútil. ¿Lo veis como se quedan amuermados? Y se ha fallado, tío, desgraciado. ¿Vale? ¡Vamos! Las remontades es posible, loco. Vale, 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 vale. Hay que defender bien. La defensa es lo más importante. Pim, pam, pim, pam. Defensa, pim, pam. Mira. Ahí la tenemos. Y se la lleva. Oh, my God, tío. Tío. Vale. ¡No! Y no, y le he dado sin querer al otro botón, tío. Tú, es que a la que se abren así es cuando la liamos. ¿Qué ha pasado? Hostia, se ha ido fuera, tú, el balón. Vale, vale. Ahí, ahí, ahí es cuando hay que defender. Tú, y me pasa por... Pero, oye, me voy a dejar. ¡No puede ser! Pero, ¿cómo falla eso, desgraciado? Falta mía, ¿en serio? Estoy flipando. Es súper complicado, ¿eh? Me están... Me lo están poniendo... Me lo estoy pasando hasta mal, ¿eh? Tú, ¿en serio? Estoy flipando, ¿eh? Tío, estoy flipando, hermano. Pero habéis visto lo que hacen. O sea, me la pasan por... Me atraviesan, literalmente. ¡Vamos! Oh, my God, tío. Sí, wow. ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder, chaval! Si me está costando la segunda ronda, no quiero ver lo siguiente, tío. ¿Pero habéis visto el cambio de nivel, tío? Hostia, está... Ah, bueno. Este defensa... Este defensa... Eh, eh. Ah, claro, porque tengo el rato. Lo voy a contratar, este defensa, ¿eh? Quitamos algún 60 malillo. Este, por ejemplo. Of course. ¿Odo? Odo? Odo? Odo?